Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Bueno, estamos creo que las seis de la tarde, pues, hora de nuestro bello país, que se llama Ecuador. Doy gracias a Dios una vez más por esta entrevista que me va a hacer una bella persona, hija del doctor Franco Lor, que, pues, defiende a mi hijo en el juicio que ya todo, no el Ecuador, el mundo entero sabe que mi hijo es inocente y que todo es cuestión política y maldad sobre todas las cosas, de lo cual yo perdono, he perdonado a todos, comenzando por el señor Lenín Moreno. Esperé hasta el último que él se sensibilice. No lo hizo, lo sigo perdonando. Bueno, agradezco mucho a esta niña Carolina, famosa periodista ecuatoriana radicada en Nueva York, por la oportunidad que me da para, una vez más, a mis compatriotas que viven en los Estados Unidos, darles mi corazón, mi gratitud, mi agradecimiento, junto con Richard Macías, un hombre ejemplar, periodista manavita, que muchas veces, pues, me he visto con él, con su esposa, con su familia. Yo tengo mucha gratitud, a pesar de mi dolor que estoy viviendo ya de cuatro años, para la raza humana. ¿Por qué? Porque siempre lo digo y lo sostengo. En el mundo más somos buenos que malos. Sino que el bueno es callado y el malo, pues, por sus maldades, pues, hace alarde de lo que está haciendo. Yo estoy muy agradecida por todos mis compatriotas. Hace menos de tres meses, con la cuestión esta de la pandemia, mi hija me llevó, pues, a España. Ella está recibiendo, mis hijos son ciudadanos alemanes ecuatorianos, ¿no? Por mi suegro, que fue alemán. Pero mi hija, pues, ahorita está viviendo en Madrid. Y me llevó, y allá, pues, he tenido muchísimas entrevistas en toda Europa. Por mis compatriotas ecuatorianos y no compatriotas, italianos, de Bélgica, suizos, bueno, de todas partes. El mundo, les repito, el mundo es bueno. El mundo es bueno y mi gratitud. Y por eso amanezco rezando por todos mis compatriotas que viven alrededor del mundo, por ellos, por su familia. Y para mis compatriotas aquí de mi país, que también, pues, mi gratitud para ellos. Estoy yo muy agradecida. Y Carolina, eres una linda mujer. Que Dios te bendiga. Y que, bueno, ya esto de mi país va a pasar. Y que ya vengas después y ya te radiques en tu país. Que mi país es bello. Ecuador es chiquito, pero es lo más hermoso y lo más bello del mundo. Yo conozco mucho, he viajado mucho. Tengo residencia europea hace 24 años. Porque, por lo que le digo, porque mis hijos son, pues, ciudadanos ecuatorianos alemanes. Mis nietos también. Pero mi país es lo más lindo. Ahorita estamos, pues, con mucho dolor, mucha tristeza. Pero todo va a pasar. Y unas palabritas una vez más. Hace unas tres semanas tuve una entrevista para Europa, para Bélgica, para Italia. Me entrevistaron casi todos los países de Europa. Duró una entrevista de cuatro horas. Y en un ratito me di tiempo para usted, el presidente que tenemos, el señor Guillermo Lazo. Yo sé que usted es católico. Pero así mismo como sé que es católico, que ese corazón que tiene, se sensibilice. Porque usted, más que nadie, sabe que mi hijo es inocente. Y que mi hijo lo que hizo, trabajó tanto, que ningún vicepresidente en la historia de este país lo ha hecho hasta ahora. Sencillamente, él se entregó porque nunca ha robado un centavo, ha vivido de su sueldo y lo que su esposa siempre ha trabajado y sigue trabajando. Señor Lazo, hay un Dios, haga una buena obra. Está usted todavía a tiempo. Yo pido a Dios que usted sea un buen presidente por su salud, por su familia. Pido mucho, pero sensibilícese. En sus manos está que mi hijo vaya de nuevo a su hogar, donde su esposa, donde sus hijos, que se están criando, no al lado de su padre. Yo soy una madre que Dios me está dando fuerza en este dolor que tengo. Pero que yo sé que pronto va a pasar. Piénselo bien, don Guillermo. Pues, piénselo. Está usted a tiempo. Yo le agradezco. Y una vez más, pues, mi querido Richard Macías, usted tan linda gente, cuando voy a Manaví, cómo me atienden, cómo me siento. Me siento la reina de mi país por el amor que yo recibo. Y ese amor también lo he recibido en Europa. Dos veces he sido madre símbolo. No sé si puedo enfocar. Ahí hay uno de los que me dieron ya la última vez, como madre símbolo. Ahí está. Dos veces. Aquí en el Ecuador, cuando fui muy joven, también fui madre símbolo. ¿No? Yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Es que mi corazón no cabe para tanta gratitud y el amor que tengo que darles a toda esta gente buena, como somos los ecuatorianos, y aún no ecuatorianos. Yo en Italia he tenido el apoyo que tiene mi hijo. Yo le digo, mi hijito, una cosa es que yo te lo cuente y otra cosa es que yo lo viva. Cómo hablan tan bien de ti, cómo te defienden. Y la ayuda, no me refiero a la cantidad. Puede ser un euro, un dólar, americano, canadiense. Pueden ser muchos, pero que mi hijo lo está necesitando. ¿Para qué? Para poderse defender por medio de los abogados. Tengo un hijo, mi segundo hijo, abogado laboral. Usted lo conoce bien, señor Lazo. Trabajó para ustedes, que era estudiante, 30 años. Hace un año salió. No quiero hablar más del tema. Usted conoce a mi familia. Somos gente de paz, gente honrada, gente que ha ido progresando, pero por medio de su profesión. Y han tenido que trabajar desde muy chico y estudiar para llegar a ser lo que son mis tres hijos. ¿Qué son? Dos caballeros y una dama. Mi hijo Jorge, pues, que injustamente está preso. Que usted sabe que nadie se entrega. Nadie. Mi hijo lo hizo porque era honrado. Y él dice que nunca se va a arrepentir de verse entregado. No se imaginó tanta maldad que venía después. Es verdad. Pero que aún así, él no se arrepiente. Y yo como madre, eso me siento orgullosa. ¿No? Y eso ya pasó a la historia. La nueva generación, los hijos de los matrimonios jóvenes, eso lo estudiarán. La injusticia que le hicieron a un hombre honrado y que trabajó tanto por su país. Pero una vez más, esta madre perdona a todos. Una vez más, perdónenme la redundancia. Mi querida Carolina, tu papá es un hombre ejemplar, un famoso doctor en leyes. Bueno, yo por mi apellido, pues, los dos apellidos son maravitas. Yo guayaquileña. Pero casi todos los espinelles han sido abogados. Y ya de mis nietos, de los cuatro que tengo, solo el chiquito de 13 años no estudia leyes todavía. Los tres, el uno ya nomás se gradúa. El mayor, abogados. ¿No? Una vez más, mi corazón, mi amor, mis oraciones para todos mis compatriotas dentro de mi país y que están alrededor del mundo. Gracias Carolina, gracias Richard, gracias mis compatriotas y esta madre hasta que yo viva mis rezos para todos ustedes. Y le vuelvo a repetir, don Guillermo Lazo. Piénselo bien. Está usted a tiempo. Usted cree en Dios como creo yo. En nuestra Madre Santísima. En nuestra Santa Iglesia. Solo lo dejo a su corazón, a su conciencia. Y todo se habrá pasado, todo se habrá olvidado después. No podemos vivir con... Bueno, no conozco yo lo que es la palabra odio. Nunca he sentido odio por nadie. Por mucha maldad que haya recibido. No. Yo sé perdonar y sé agradecer. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Y vivamos los ecuatorianos que somos gente buena. Y el mundo entero también es bueno. Besos y abrazos. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Hechos Ecuador, es la noticia.